en este vídeo te voy a enseñar a cómo poder subirte a tu camión y bajarte del camión ya que muchas personas se lo han preguntado lo primero que vamos a hacer va a ser ganarnos al frente de nuestro camión y como ven aparece el icono si me acerco aparece el icono ahí para subirse al camión y luego aquí estamos dentro del camión ya están todos los botones todos estamos dentro del camión como ven y lo que haremos va a ser bajarnos del camión para poder bajar no solamente en la parte superior derecha aparece un icono de usuario al lado de la cámara y ahora nos da de todas estas opciones y tenemos que presionar en el primero de la esquina presionamos ahí y ya saldría